buenas tardes como están bienvenidos a nuestro segundo ciclo de charlas de concepta aquí estamos esperando que todo se nos una a nuestra segundo ciclo de charlas de concepta bien entonces esas son las charlas que trae con subsidio de concepta para ustedes que son los escenarios de innovación y hoy tenemos una edición muy especial porque hoy trataremos acerca de cómo identificar oportunidades para su negocio e implementarlas de una manera ágil digamos que estas estas charlas surgen a raíz de toda esta situación que está pasando alrededor del mundo y queremos traerles a ustedes contenido innovación para poder implementar estrategias en sus diferentes empresas y diferentes sectores de la industria ese es para ese espacio logramos mantener el foco de las fortalezas de cada negocio en el momento de buscar nuevas estrategias oportunidades y que se lleven herramientas concretas para realizar el lanzamiento e implementación de las mismas para eso hemos invitado a isabel espinoza que es nuestra invitada especial del día de hoy ella es administradora de empresas de la universidad de los andes cuenta con un mba tiene 10 años de experiencia en áreas de marketing y más de 13 años de experiencia en innovación con clientes muy reconocidos esta charla busca compartir con ustedes el modelo y 2 desarrollado por fish hay que es la consultora ideal para identificar oportunidades de negocio y luego llevar a cabo la implementación de las mismas de una manera ágil asimismo si tienen preguntas mientras isabel presenta pueden ponerlas en el chat y al final haremos un cierre con preguntas intentaremos responderlas más que podamos entonces sin más preámbulos le doy la bienvenida a isabel isabel cómo estás hola martín muchas gracias cómo están ustedes bien gracias la palabra muchísimas gracias por la invitación a todos bienvenidos a estas charlas de concepta es un placer para mí como directora de fish hay estar los acompañando y compartir con ustedes un par de conceptos que creemos que van a ser muy útiles para todos sus negocios básicamente es este tema de cómo identificar oportunidades en un momento tanta cambiante como el que estamos viviendo y desde esas oportunidades que tenemos luego cómo agilizar nuestra implementación de los proyectos o de las ideas que tengamos muchas gracias bueno listos vamos dale Sandra bueno pues definitivamente nos tocó una época interesante retadora donde tú puedes ir viendo esta parte tranquila seguida donde se vive un poco de angustia de ansiedad vele dando si quieres todos estos slides de las actitudes que estamos sintiendo se siente un poco así cierto y se siente una gran incertidumbre creo que lo que estamos sintiendo todos en este momento es una enorme incertidumbre pero que más los invitamos el día de hoy es a que nos disfrutemos este rato a que realmente llevemos como ideas productivas para cada uno que van a ser interesantes dentro de lo que cada uno hace entonces un poco los objetivos de hoy como les decía es primero vamos a ver la importancia de identificar nuestra mayor oportunidad de negocio en el nuevo entorno complejo y cambiante es decir cómo puedo identificar yo de una manera más ágil y sencilla las oportunidades que hay afuera darles unas herramientas innovadoras para actuar de una manera ágil y productiva y vamos a conocer lo que llamamos el canvas de I2 de Fichai que es un canvas para implementar proyectos de innovación listo que nos permite implementarlos de una manera ágil listo seguido sigamos un poco la agenda vamos a ver el modelo de innovación que nosotros trabajamos algunas compañías tenemos un ejemplo concreto para que aprendamos sobre este canvas I2 de implementación de cómo está siendo innovadora en este momento concretamente en este caso es la compañía un grupo de restauranteros que de pronto todos conocen que se llama Takami ahora lo vamos a ver para elaborar sobre nuestro modelo vamos a ver como un proceso que hay para detectar oportunidades el I2 como les decía que es este canvas para implementación de proyectos y todas las partes de este proceso de implementación listo continuemos sigamos por favor entonces nuestro modelo de innovación básicamente parte de algo muy importante como concepto para todos los que están en este momento pues trabajando temas de innovación y es que diferenciemos muy claramente entre creatividad e innovación como tal la creatividad como varios deben saber es simplemente visualizar las nuevas ideas la invitación de hoy es a que seamos innovadores realmente y es cómo convertirlas en realidad cómo aterrizarlas en digamos proyectos accionables listo entonces digamos donde trabaja tradicionalmente Fichade y nosotros como modelo es en temas de cultura de innovación entonces nuestra invitación es a que cada sembramos más cultura de innovación con unos resultados claros pero si vemos un poco más adelante bueno esto es bien interesante verlo que es en la crisis es donde nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quienes superan la crisis se superan a sí mismos y sigamos esto es muy importante se dijo hace años entonces en este momento los estamos invitando a que además de que sembremos cultura que es lo que muchos de ustedes como como empresarios deben haber hecho es que nos adaptemos al cambio de una manera lo más ágil posible entonces nuestra propuesta en este momento de modelo es que aprendamos a detectar las oportunidades desde muy temprano luego las traduzcamos en ideas luego las filtremos para de último pasarlas a un sistema de implementación ágil que es lo que llamamos el I2 que es lo que vamos a ver más adelante listo muy bien entonces miremos un ejemplo de compañías que están siendo altamente innovadoras en la crisis por ejemplo el sector restaurantes es uno de los que claramente estamos viendo que han necesitado repensarse definitivamente ver porque pues es evidente que todo se cerró y tenemos aquí un ejemplo miremoslo más adelante porfa que es el ejemplo de este grupo que les decía Takami que son un grupo de emprendedores colombianos pues jóvenes ellos tienen varios restaurantes como La Fama American varios Osaki y digamos el ejemplo interesante de reinvención que hubo ahí fue que ante la pandemia y ante la evidencia de que se cerraron todos los establecimientos como tal dijeron cuáles son verdaderamente nuestras fortalezas y entonces van y miran que tienen una base de datos interesante de clientes que iban a sus restaurantes para hacer las reservas etcétera que han desarrollado y por otro lado una base interesante de proveedores entonces ante estas limitaciones porque ustedes saben que las innovaciones mejores a veces nacen en las limitaciones que es un poco la invitación de hoy es a que cada uno mire dentro de sus limitaciones donde a la vez hay oportunidades porque en estas limitaciones surgen las oportunidades ellos lo que hacen es decir bueno cómo puedo cruzar las dos fortalezas que tengo esta base de buenos proveedores con esta base de buenos clientes y se convierten en la despensa Takami que es como un mercado a domicilio uniendo muy buenos proveedores de verduras licores todas las cosas que tenían con sus clientes entonces vamos a avanzar todo con este ejemplo sigamos si quieres y vamos a ver cuál es el proceso para detectar oportunidades voy a seguir entonces una primera invitación y algo muy útil que se trabaja desde nuestra perspectiva es que lo primero importante antes de empezar cualquier proceso de estos es empatizar con nuestros clientes es decir partir de lo que llamamos esto que es un mapa de empatía y es conocer muy a profundidad a mi cliente varios lo deben haber hecho pero hay que ponerse en este momento también de las circunstancias distintas en temas muy importantes de preguntarse como qué piensa y siente ese cliente nuestro que tenemos enfrente qué dice y hace qué tipo de cosas él dice y hace qué ve qué escucha cuáles son las ganancias digamos que él tiene en este momento o circunstancia y cuáles son sus mayores dolores o necesidades en este momento entonces sigamos y esta es una charla donde simplemente como lo que hicimos fue lo van a ver aquí un poco pequeño de pronto algunos pero hay ejemplos del tipo de cosas que son relevantes para ellos entonces por ejemplo que ven allá en el mercado afuera estos clientes que hay una opción de mercado interesante que necesito pues mercados pero a la vez lo que ven ellos es que que no que no es fácil tener acceso hoy en día a la comida sobre todo cuando empezó toda esta pandemia la gente estaba muy asustada de ir al supermercado etcétera pero a la vez tengo la necesidad de que me llegue algo higiénico ¿sí? y cuáles eran como las ventajas y las cosas positivas que ellos tenían como como mercado como restauranteros como les contaba tenían unos muy buenos proveedores de excelente calidad entonces digamos que ahí empieza la etapa de empatizar ¿sí? como entender yo muy bien a profundidad a ese cliente que tengo enfrente cómo piensa cómo siente y cuáles son sus dolores y si seguimos hay una segunda etapa muy importante de trabajar acá que une tres círculos claves el primero es qué fortalezas y diferenciadores tengo yo ¿sí? entonces qué fortalezas y diferenciadores tengo como negocio que era donde decíamos dos bases de datos muy fuertes luego hay unas necesidades del mercado y es hay una necesidad definitivamente de alimentos los estoy buscando de buena calidad de buena distribución que sé que vengan de fuentes confiables etcétera entonces ahí claramente en el centro este es un ejemplo pero ese es el ejercicio que invitamos a hacer a cada uno de ustedes en sus negocios y lo hacemos muy a profundidad pues con con cada cliente y es identificar esas oportunidades que nacen en el centro listo sigamos entonces una vez más pues lo hicimos y como les contaba la oportunidad clara que sale en este ejemplo específico que estamos trabajando es convertirnos en un mercado online conectando proveedores y clientes actuales que es lo que se llama la despensa atacada ya dejamos de hacer una cadena de restaurantes para convertirnos en unos mercados digamos entonces una sugerencia también después de esto digamos en el proceso típico es esa oportunidad traducirla ya en un reto de negocio concreto que por lo general se define como en un como más un verbo en infinitivo más un complemento es decir en este caso sería como por ejemplo seguir manteniendo lo mejor posible nuestros indicadores de claves de desempeño de ventas de utilidades etcétera bajo una circunstancia tan adversa como la que han sufrido ahorita los restaurantes ese podría ser el reto y continuemos por favor entonces la siguiente etapa una vez tenemos como vamos a la que estaba por favor acá entonces una vez tenemos claramente definido ese reto se sugiere una etapa de ideación entonces en la etapa de ideación lo que se hacen es bien sea una lluvia de ideas que es la más conocida o hay otra cantidad de metodologías para generar ideas pero lo importante es que vamos a dar una etapa de divergencia es decir de generar muchas ideas después de que tengo claro mi reto entonces en ese momento si vamos al ejemplo pues saldrían muchísimas ideas todavía no pasemos esa por favor quedemos en el filtro un momentico entonces una vez tengo muchas ideas como les decía ahí surgieron ideas como no sé si se podían hacer aumentar los domicilios alternativas una vez pasado el COVID de todos los temas aislados que vemos en los restaurantes pero realmente después de hacer esa divergencia la idea es pasar en una matriz de filtro de ideas de este estilo donde tengo en el eje X cuál es la viabilidad de la idea y en el Y cuál es su impacto poner todos los post-its digamos con las ideas más ganadoras que son las que llamamos las estrellas es decir las de mayor viabilidad y mayor impacto que en este ejemplo es donde saldría el tema de tener el mercado que se creó pero ese es el proceso pasar de muchas ideas a pasarlas a un filtro donde lleguemos a las estrellas listo podemos seguir bueno la vida es generalmente riesgosa como decían solo hay un gran riesgo que debemos evitar a toda costa y es el riesgo de no hacer nada entonces un poco la invitación también acá es la importancia de actuar y de actuar rápidamente pues para todos nuestros negocios empezando con un proceso de este estilo como el que ya pasamos bueno y ahora sí vamos a entrar en qué es el I2 que es el modelo ya de la implementación entonces fíjense que hemos pasado unas partes importantes y es arrancar por identificar muy bien nuestra oportunidad de negocio pero siempre partiendo las fortalezas luego generar muchas ideas ¿no cierres? filtrarlas y al final del día lo importante es pasarla porque se acuerdan que al puro comienzo hablábamos de la diferencia entre creatividad e innovación la idea es no quedarse en las buenas ideas sino muy rápidamente poderlas llevar a la implementación entonces digamos que el valor de este taller de hoy es que muchas veces nos cuesta mucho trabajo en los varios años que nosotros llevamos trabajando con diversas compañías e industrias las ideas creativas son muy buenas pero nos cuesta trabajo el momento de implementarlas entonces cuando pensamos en que hay que ser innovador siempre pensemos que no es solo para tener las ideas sino muy importante en el momento del aterrizaje seguramente muchos de ustedes lo han vivido y este famoso dicho de que la innovación es 10% de inspiración y 90% de transpiración porque muchas veces la parte difícil es como dice acá imaginemos una montaña y muchas veces lo difícil no es solamente subir la montaña sino bajarla que trasladando ese ejemplo a la innovación es volver realidad esos proyectos innovadores y llevarlos a la práctica entonces sigamos bueno entonces el I2 se llama I2 solo para que sepan fue creado por nosotros y es porque tiene como la doble I es como ser innovadores en la implementación pero también como implementar proyectos innovadores entonces en las dos vías y es interesante porque las formas tradicionales de gestión de proyectos no necesariamente están hechas para proyectos innovadores entonces aquí lo que hicimos fue adaptar un poco un proceso de cómo se sugiere y es donde acompañamos a nuestros clientes a implementar esos proyectos podemos seguir ahí entonces digamos entonces las partes de ese proceso de implementación entonces lo primero que nosotros sugerimos es la parte que llamamos imaginar la historia que eso tiene que ver con el storytelling que todos tanto hemos oído y es que cuando yo quiero implementar algo es muy importante tener una buena historia para contar entonces es importantísimo en ese momento detectar los actores claves del proyecto los espacios y ambientes o escenarios donde voy a moverme los mensajes que aseguran el funcionamiento de esa idea los procedimientos claves del proyecto los requerimientos entonces es eso es como que nos imaginemos qué historia queremos contar con este proyecto y esto es pues como muy a la manera de storytelling no sé si todos conocen cuando los publicistas planean una campaña etcétera se hace el típico storyboard o esta barra como de historias y la idea es esa que yo empiece a imaginarme cada una de las escenas cómo sería entonces el caso que queremos contar acá es oiga cómo va a ser esa historia que yo voy a contar de venta de mercados online de la despensa atacan entonces empieza como toda la historia cómo la voy a contar entonces me ven en redes y mailings es lo primero que necesito van a mi página seleccionan los productos y hacen mercado pagan online luego yo quiero que coordinen el alistamiento con proveedores unifico los pedidos en un centro de acopio luego tengo toda mi parte de distribución y activo ya las líneas de soporte entonces esa sería como la primera etapa que con nuestro equipo implementador se planee qué historia es la que quiero contar luego viene ya la planeación del proyecto y es lo que nosotros llamamos el project canvas como tal entonces es un canvas que creamos para poder definir en una sentada que se sugiere pues cuatro horas por lo menos o un periodo interesante según lo robusto que sea el proyecto y vamos más adelante porfa vamos a mirar en qué consiste ese project canvas tiene unos elementos claves yo no sé en qué tan grande lo están viendo los participantes sino con gusto luego podemos compartirles las presentaciones porque la idea es que es un pliego grande que ahora hoy en día virtualmente igual lo podemos llenar con las metodologías virtuales que tenemos pero les voy a contar los componentes claves que tienen entonces lo primero es que yo ponga mi idea en la parte superior que vamos a ver ya es canvas como se ve pero esos son los componentes la idea como tal luego los actores o stakeholders que sabemos que son todas las personas involucradas en el proyecto es decir qué proveedores tengo yo los proveedores clientes agencias socios y como toda la gente que va a estar involucrada en este proyecto luego tengo los requerimientos o sea qué requerimientos necesito yo para llevar esto a cabo luego unos indicadores de evaluación claves siempre que estoy pensando en la etapa de implementación que yo tenga muy claro cómo voy a medir y evaluar ese proyecto o sea mis indicadores luego unas actividades cuáles son las actividades claves que yo tengo que desarrollar para lanzar ese proyecto qué recursos necesito ahí vamos a ver ahorita qué recursos tangibles intangibles y qué posibles riesgos hay entonces digamos que este canvas como ven tiene interesante que en una sola planilla yo ya voy a empezar a imaginarme el proyecto podemos seguir por favor entonces no sé cómo les digo qué tan grande o no lo alcanzan a ver ustedes pero el canvas en general tiene todos los componentes que les acabo de contar y se ven si uno ve la visión global de algo de este estilo entonces si quieren continuemos y vamos a empezar a mirarlo pedazo por pedazo para que ustedes tengan como la claridad acuérdense que vimos la matriz de filtro de ideas donde salían las estrellas aquí en el cuadrante superior derecho y esa idea ganadora es la que yo voy a poner en la parte superior derecha del canvas entonces ahí tengo claro que la idea que ganó en este caso es cómo voy a convertir en un mercado algo que era un restaurante antes de la situación del COVID listo luego tenemos toda la parte de actores o stakeholders entonces ahí voy a anotar también si quieres sigamos que es al lado de la idea van todos estos actores y ahí voy a ir poniendo entonces a cada uno de ellos y perdón yo voy a tener aquí un momento listo si entonces ahí en actores pues vamos a ver todo clientes colaboradores entonces tengo unos colaboradores internos que es toda la gente interna que trabaja con nosotros personal administrativo luego hay unos interesados directos donde tengo por ejemplo transportadores y luego están los interesados indirectos donde están por ejemplo proveedores de otros suministros clientes finales etcétera listo para esto se sugiere si estamos haciéndolo en físico que tengamos impreso nuestro canvas en grande y se haga con post-its obviamente pues es interesante hacerlo con un equipo que es el ideal para implementar ese proyecto que yo lo defino previamente y si lo están haciendo si se hace virtual pues igual saben no sé si conocen ya plataformas como mural etcétera permiten que uno también ponga sus post-its y es la mejor manera porque los puedo mover y puedo hacer realmente como una sesión pues que sea más innovadora y más flexible así yo estoy escribiendo directamente luego viene la parte de requerimientos del negocio entonces por ejemplo en requerimientos tenemos que necesitamos una nueva logística de distribución en el momento pues de volverme al mercado ellos tienen que repensarse totalmente eso por ejemplo todo el tema de publicidad y mercadeo negociación con proveedores negociación con arrendadores la reinvención de la página web el manejo de inventarios entonces ese es el tipo de cosas en que deben pensar requerimientos de producto está todo el tema de bueno cómo va a ser la rotación qué precios y márgenes debo pensar en tener la eficiencia del proveedor variedad de referencias la calidad misma y otros requerimientos podrían ser bueno qué otro tipo de alianzas debo hacer yo con proveedores programas de fidelización otras ventajas competitivas sobre mercados físicos y online en el mercado faltantes en entregas o clientes los tiempos de entrega entonces es como pensar en todos los requerimientos que va a requerir ese proyecto o idea listo y todo eso va en esta parte pues que se está indicando aquí en el canvas listo sigamos ahí bueno entonces en la parte de evaluación si ustedes ven lo interesante este canvas también es que todo va conectado con todo entonces está yo tenía los actores acá en la parte de arriba y la idea es que en esta parte de la derecha que estamos mirando vamos a mirar ya en la evaluación así que todavía no nos vayamos de ese cuál es el indicador con que yo voy a medir cada uno ¿sí? entonces las flechitas pues son muy interesantes porque en una sola en un solo plano yo ya empiezo a ver qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a medir listo luego viene toda la parte de actividades para un futuro deseado entonces esto es una metodología que no sé si conocen es bien interesante y se llama futuro deseado y es yo partir de a dónde quiero llegar entonces por ejemplo aquí no sé en el mes tres y cuando yo tengo claro a dónde quiero llegar me devuelvo en el tiempo o semana a semana que es como está hecho este ejercicio o mes a mes pero semana a semana ¿qué debo haber hecho? entonces si yo quiero lanzar mi mercado online ¿qué debo haber hecho en todas las semanas previas actividad por actividad en detalle? ¿listo? muy bien listo ahí está claro bueno luego hay una parte importante y es si bien acá nos vamos a ir como al súper detalle financiero todavía sí es muy importante también en este canvas empezar a ver la primera viabilidad financiera que puede tener el proyecto porque desde muy temprano si yo tengo esto claro pues yo puedo saber si sigo adelante con la idea o no entonces nos ayuda a proyectar nuestra utilidad esperada basándonos en ingresos costos y gastos aproximados a mediano y corto plazo este formato complementa la matriz de actividades del paso anterior entonces como les digo es una visión toda muy global pero que sí nos permita saber más o menos ese tema de qué utilidad esperada tengo con una visión gruesa de costos y de gastos porque si muy temprano uno se da cuenta que eso no tiene viabilidad pues es una forma rápida de colar también este proyecto en la etapa del I2 listo sigamos bueno luego viene toda la parte de actividades que es el detalle de actividades que yo debo seguir paso a paso para lograr lo que quiero entonces ahí uno ya las detalla en la parte inferior cuando ustedes lo conozcan más en detalle pues todo está conectado con todo lo interesante que tiene entonces yo en un solo plano puedo ya imaginarme mi proyecto entonces ahí me va a dar todo el detalle de cada actividad que debo realizar sigamos bueno luego viene la parte de recursos entonces en recursos tengo unos que son tangibles unos intangibles y entonces la idea es que sea un listado de elementos de qué tengo o no tengo para poder cumplir con las actividades del proyecto hay unas cosas con que uno ya cuenta y hay otras que definitivamente pues le toca salir a buscar etcétera entonces es muy importante detectar esto desde muy temprano y también establecer pues que hay recursos de esos que son tangibles como espacios equipos materiales o unos intangibles como ya son por ejemplo redes de influencias motivación del equipo un liderazgo efectivo como todo lo que yo voy a necesitar para que esto funcione también tenerlo pues muy claramente detallado listo luego en esta parte inferior que se mostraba acá si sigamos al siguiente va en esa parte inferior que muestra la flecha y el contenido de esto es como yo evaluar todos los posibles riesgos que podríamos tener entonces la idea es identificar todos los riesgos según su probabilidad que es la parte el eje X y su impacto ¿sí? entonces no sé el tipo de riesgos que puede haber por ejemplo son tiempos de entrega la parte de inventarios pues ya se imaginarán que reinventar esto en pocos meses cuando mi especialidad no era hacer mercado pues trae una cantidad de riesgos que es muy bueno poder los medir desde temprano entonces sí como tiempos de entrega todo el tiempo el tema de precios de cómo va a ser la distribución de la parte de higiene que en este momento es tan importante que la gente quiere con los alimentos de que me cumplan los proveedores y entonces uno ubica todos estos riesgos y una vez más el cuadrante derecha arriba pues es donde están los más prioritarios porque son los que tienen mayor probabilidad y mayor impacto y en la medida que yo los tengo identificados desde temprano pues es súper interesante porque los voy a poder mitigar con tiempo listo ahí van los riesgos en esta parte derecha que vimos arriba sigamos bueno luego bien entonces aquí ya tenemos como todo nuestro canvas lleno digamos que es súper valioso de verdad cuando lo hemos implementado en diversas industrias y pues la invitación es de verdad a que no nos concentren muchas veces los procesos de innovación se centran demasiado en la parte de ideación de construir las ideas etcétera y realmente esta parte del aterrizaje pues es clave en el momento de volver a la realidad entonces entonces ahí no sé qué pasó con la presentación pero bueno después sigue construir el proyecto mientras volvemos a tenerla y la parte de construir el proyecto ya es la parte de tomar todas estas estas ideas que teníamos y nuestro canvas que ya está plasmado en un solo en un solo plano como decíamos para poder llevarlo a cabo entonces digamos temas importantes en esta parte de la construcción del proyecto es que hay unos entregables claros unos reportes de avance unas actas de seguimiento como firmadas por los responsables y unos reportes como del progreso de ese canvas es decir estas ya son como unas reuniones posteriores al momento de haber arrancado ya lo tengo plasmado en el papel en la parte del canvas y lo construí digamos entonces esto pues no lo vamos a ver ahorita en el detalle porque porque obviamente está pues muy chiquito y mucha información pero al final es cómo se va a ver construido ya todo el canvas y dos una vez hemos llenado todas las partes que acabamos de pasar ahí lo tenemos a modo de ejemplo con la idea los actores las actividades los riesgos y le sigamos luego hay otro tema importante que es el plan de comunicación entonces también ver cómo vamos a comunicar pues todo esto tanto a nivel interno a nivel externo que internamente estemos absolutamente coordinados pero también pues hacia afuera cómo voy a comunicar con mis clientes mis consumidores que haya como un reporte de taller de lanzamiento en el momento que lancé ya saber bien pues cómo nos fue un listado de responsables de la operación quiénes son las personas pues que internamente porque una vez una cosa es tener el proyecto en la etapa de innovación y de gestación digamos y la otra es ya cuando cuando lo lanzo a la operación misma y entra digamos al aire entonces tener como claros quiénes son esos responsables un manual de procedimientos ojalá de cómo suceden las cosas luego manuales de entrenamiento como donde la gente se pueda ir entrenando porque obviamente esto es un proceso medio tipo el pensamiento diseño que está en prototipo que se va mejorando cada vez más entonces en la medida que yo entreno a la gente y que lanzo el proyecto pues va a ir mejorando entonces tener claro ese manual como entrenamiento y procedimientos y pues todas las es bueno tener como unas actas de seguimiento que se hagan nosotros incluso como acompañantes digamos en los procesos de innovación hacemos esas reuniones con el cliente para que se vaya haciendo ese seguimiento paso a paso de cómo va el proyecto listo bueno luego viene entonces ya el seguimiento del proyecto mismo o sea ya lo lanzamos ya está en operación y es muy importante como definir los intervalos para esa revisión del progreso de la propuesta también tener como un reporte con los indicadores claves que estemos midiendo es súper importante en la parte de implementación para saber cómo va avanzando lo que habíamos planeado en nuestro canvas versus lo que realmente se está ejecutando un registro un poco del funcionamiento de cómo van las actividades que se desarrollan y muy importante ir documentando pues cualquier ajuste que sea necesario cualquier tema que toque ir reinventando y como ajustando ese real como prototipo inicial que lanzamos y comparar como las expectativas que teníamos con esa realidad y ir registrando todos los hallazgos todo eso sí es muy importante y es una invitación como muy desde la innovación los que conocen todo este tema de pensamiento de diseño lo interesante que tiene es poder ir iterando cada versión que tenemos y en este momento que nos está obligando seguramente a todos a muchos nos está aburriendo la palabra reinvención porque pues yo también creo que no necesariamente es una reinvención a veces que tenemos que hacer de los negocios sino el mensaje un poco de esta charla si ven es partamos muy importante de nuestras fortalezas a veces la gente se acelera en ir a decir todos tenemos que hacer tapabocas o todos tenemos que ir a hacer como estas necesidades urgentes que tiene ahorita todo este tema de bioseguridad y seguramente no es así para todos los casos de pronto si yo soy una compañía de textiles o tengo como la facilidad de hacer este tipo de cosas pues si es mi fortaleza y por ende es donde debe estar mi negocio pero para los otros es más donde están nuestras verdaderas fortalezas como las cruzamos con las oportunidades que hay afuera para convertirlas seguramente en lo que sí nos va a permitir más de pronto que reinventar totalmente nuestro negocio y reestructurarlo darle como el mejor rumbo posible aprovechando unas oportunidades que sí se están dando allá afuera en el mercado ¿listo? pues ahí podemos retomar nuestras conclusiones ¿listo? entonces miramos un poquito conclusiones y cierre de esta charla para darles como cabida a que con Martín puedan hacer preguntas de lo que necesiten entonces en breve ¿qué ha logrado? quería compartir con ustedes que me pareció interesante de un reporte de Harvard de la Universidad de Harvard y es que ha logrado el COVID a la fecha en términos de innovación por un lado resolver problemas verdaderamente es el corazón de la innovación entonces como que tengamos en cuenta que si se salen allá como lo podemos llamar una serie de problemas u oportunidades pero que a través de la innovación y de que ustedes realmente movilicen a sus equipos innovadores que están seguramente a lo largo de toda la organización uno empiece a ver cómo va a ser útil su negocio su razón de ser para resolver esos problemas que hay afuera deseo humano de ayudar unidos por un propósito común parece ser que pues también se está desarrollando como un tema más de apoyo entre las distintas industrias estaba viendo charlas de cosas que están pasando en otros países muy interesantes de cómo incluso gente que trabajaba en aerolíneas las están metiendo en el sector salud tiende a ver como ese tema de un propósito común y yo creo que es importante que como colombianos también lo tengamos aquí en cuenta y es eso cómo podemos imaginar si hay una cantidad de colaboraciones que se pueden llevar a cabo abstenernos de nuestro negocio vemos el sistema de la organización y el entorno verdaderamente de una manera diferente como consultores propios o terceros entonces si es como ver también abstrayéndonos un poco de nuestro negocio cómo podemos ver oportunidades para él mismo pero también como dentro del entorno y con otros actores descongelar las organizaciones un poco ese tema como de esto nos obliga definitivamente a movernos a movernos diferente y un poco el llamado es como a la calma porque realmente ha sido creo que un reto grande y difícil para todo el mundo pero es como que a través de la innovación de pensar en formas distintas en este tipo pues de inspiración que ojalá nos haya dado ideas que hablamos el día de hoy cómo descongelamos esas organizaciones porque hay pues varias industrias que si las están viendo de una manera difícil pero al final la innovación lo que nos ayuda es justamente a dar esos pasos adelante dejar los vicios y movernos hacia la acción a innovar y como toda esa apertura de las áreas de aprendizaje y desarrollo entonces eso son como algunas de las cosas que están tendiendo a pasar si quieres sigamos entonces no sabemos finalmente cuándo pasará el COVID-19 ni cómo nos afectará pero sin duda nos pone frente a una gran oportunidad para innovar aprender y crecer o sea definitivamente en la medida que uno seguramente les ha pasado varios empieza a movilizar ideas a movilizar acciones va viendo que si hay caminos y que si hay una cantidad de temas que esto nos obligó a movernos mucho más rápido en términos digitales y bueno en términos de sí sobre todo los digitales y de e-commerce y de hacer una cantidad de cosas que venían un poco lentas como algo bueno de tener ahora pues se volvieron pues necesarias de tener y de actuar listo entonces pues sí la invitación es que si no han empezado a innovar a hacer cosas distintas de verdad pues los invitamos a hacerlo creo que es la única manera de movernos adelante y pues yo creo que todo esto al final del día lo que va a dejar es una cantidad de circunstancias que no solamente tenemos que pensar en el momento como tal que si nos está haciendo actuar sino muy a mediano y largo plazo también va a haber una cantidad de cambios en tendencias en temas de cómo la gente se moviliza de cómo estamos trabajando y cómo esto nos llevó a esta tendencia que ahora se oye tanto del digital que es esta mezcla de físico de digital que nos obliga a que una parte como esas tendencias de un híbrido en cómo vamos a actuar en que muchas una parte va a ser en físico pero seguramente la tendencia de que sigamos haciendo más videollamadas videoconferencias de este estilo etcétera ya se queden y pues todo eso al final abre unos retos interesantes en términos de ahorros de tiempos de formas distintas de interactuar entonces ver cómo todas no miremos solo el momento digamos de lo que está pasando sino cómo esas tendencias que se van a quedar cómo las podemos potencializar cada uno desde sus negocios bueno yo creo que a ver si quieres ahí no sé por qué se nos fue yo creo que todo esto ya lo vimos si quieres lo del resumen sigamos sí bueno este está bonito que dice cuando el yo se reemplaza por el nosotros incluso la enfermedad se convierte en bienestar y es como todo ese tema de verdad de aprender a pensar como comunidad creo que nos está pasando de cierta manera pero pues la invitación es si quieres sigamos a que lo sigamos haciendo y es momento pues de ser empáticos de darnos la mano entre colombianos y el mundo las oportunidades creo que sobran y si no lo has hecho pues como decíamos es el momento de empezar a reestructurar de verdad nuestros negocios y de reinventarnos y pues acá estamos creo que aprovecho para agradecer la concepta porque creo que ha sido una iniciativa también de reinvención para ellos mismos de correr con una cantidad de cosas que estaban programadas para que empezáramos este año haciendo de manera física y han hecho que nos reinventemos de manera virtual dentro de unas limitaciones importantes pero al final del día es como esa unión de no importa cuál es el proveedor de innovación y todo pero creo que lo bonito que se está generando acá y lo importante y de gran impacto es que realmente estemos como todos unidos para poder apoyar a las distintas empresas que en este momento están buscando este tipo de inspiración y pues estamos como muy a la orden de verdad con el equipo tanto nuestro como con concepta para estar ahí en eso si quieres terminemos ahí vamos a seguir todo esto les queda de regalo que luego se las vamos a mandar para que la tengan y pues sí es momento de adaptarnos a los cambios de nuestras fortalezas y potencializar las oportunidades que surgen yo creo que este es el mensaje más importante de toda esta charla y es siempre arranquemos por pensar mucho en nuestras fortalezas y cruzarlas con esas oportunidades que están allá afuera para realmente empezar a actuar rápidamente y pues creo que el I2 y todo esto que vimos hoy ojalá sea de gran inspiración para ver que si hay método para poder hacer estos temas innovadores de una manera ágil efectiva y que se movilice pues lo antes posible porque también parte de lo que todos sabemos que en este momento queremos digamos que ese I2 está planeado para ser un modelo ágil como ven o sea lo que hace al final del día es coger las iniciativas creativas e innovadoras y darle a uno metodología para que suceda pronto porque al final del día todos queremos que estas cosas se den de una manera ágil en este momento listos muchas gracias y yo creo bueno si quieres que de una vez de la introducción si quieren a la charla que viene después y vamos a preguntas y respuestas si quieren con Martín ya vamos a tener preguntas ¿cierto Martín? hola Isabel hola Isabel muchas gracias por esta charla creo que todas las metodologías son pues muy bienvenidas y creo que también pues todo ese tema de innovación es muy relevante como tú lo compartiste y más en esos momentos de crisis de reinvención que ya está tristeza la palabra pero creo que tienes toda la razón y acá tenemos un par de preguntas y me gustaría compartirlas contigo ok entonces una pregunta que tenemos es acerca de la metodología digamos que del Canvas específicamente sobre la matriz de comunicaciones entonces acá está la pregunta dice con respecto al desarrollo del plan de comunicaciones ¿recomiendan hacer algún tipo de estudio con usuarios o para poder hacer digamos que una comunicación más efectiva? sí digamos que en la etapa de empatizar si ustedes recuerdan que al puro comienzo también del proceso sugeríamos que haya el mapa de empatía el que uno hace ese es muy importante y nos da además de insights sobre el consumidor mismo o el cliente que tenemos enfrente de ¿se acuerdan que hablábamos de cómo piensa cómo siente etcétera? eso digamos que es una primera aproximación o sea ahí me va a dar muchísima información acorde a cómo él es y sus características de cómo me va a comunicar ahí debían salir temas como si es la principalmente el target son personas jóvenes o mayores o no solamente temas demográficos sino ir un poco más profundo como hablábamos entonces la respuesta es sí digamos que el estudio no lo haría específicamente para cómo comunicarme pero sí desde la etapa de empatía si yo tengo muy claro cómo es mi cliente y sus características me va a permitir comunicarme mucho mejor con él porque ahí yo voy a entender lo que hablábamos cómo siente cómo piensa dónde están sus dolores sus necesidades yo creo que sí es muy importante esa parte de empatizar ok super Isabel muchas gracias tengo aquí otra pregunta acerca de digamos que el seguimiento de los proyectos que es importante también y que hay veces cuando desarrollamos estos planes de innovación que son fantásticos y largos y hay muchísimo estudio muchísima información que se recolecta para llegar a estos insights cómo hacemos ese seguimiento y qué tan frecuente recomiendan ustedes hacer el seguimiento a los clientes y qué metodologías utilizan para asegurarse de que lo que se planteó realmente sea lo que se está haciendo o si hay algo que surgió cómo podemos cómo hacer el pivot para poder ajustar las ideas que teníamos anteriormente a la actual situación que tal vez es lo que ha ocurrido con muchas compañías que planean todos esos temas de innovación y de repente tenemos que cambiar y adaptarnos de acuerdo entonces la primera sugerencia para eso es la primera sugerencia para eso no sé si está allá es que efectivamente primero que todo como que cuando empecemos a lanzar un proyecto o una idea o estas iniciativas que nos están llevando al cambio se hagan de una manera lo más simple posible lo que llamamos como un prototipo para que precisamente si hay algo que ajustar no se nos vuelva algo tan denso y tan armado que ya sea muy difícil iterar sobre esa idea entonces yo creo que hay como dos sugerencias importantes uno es eso y es mantener algo bien lanzado bien pensado y bien planeado de una manera ágil pero no excesivamente complejo porque cuando nos vamos a temas demasiado complejos como les digo ser flexibles y poder cambiar se vuelve muy complicado entonces esa es una y la otra es la de tener indicadores muy claros para yo saber efectivamente pues si yo estaba planeando tal cosa poderlo poderse ver en el momento de medirlo si estoy más o menos ajustado a lo que estaba buscando o no y lo de unas reuniones periódicas nosotros con los clientes en esa etapa y dos tratamos de hacer unas reuniones semanales en esta etapa yo las haría pues si como muy semanal por lo menos para ver muy bien cómo va la evolución y esa medición de qué teníamos como proyectado y qué nos estamos imaginando versus qué está sucediendo en la realidad pero todo bajo como les digo yo creo que aquí menos es más el tema de la simplicidad es muy importante en la innovación y es no irnos con temas demasiado complicados sino más bien pensar en temas sencillos y fáciles de medir muchas gracias otra pregunta aquí nos preguntan por qué las empresas grandes son tan lentas para poder innovar para poder crear pues yo creo que por su misma estructura diría que no todas lo son cada vez tenemos un poco más rompemos esos paradigmas afortunadamente pero pero básicamente por sí por estructuras de pronto por paradigmas y preconcepciones que se tienen del pasado digamos yo creo que la parte de derribar barreras es la parte inicial muy importante inicial en cualquier proceso de estos y por eso digamos que el fondo de Fisheye como yo les contaba es muy de cultura de innovación muy importante en la manera que el tema es cultural y esto lo tiene desde el presidente los grupos directivos hacia abajo yo he visto que las que son más ágiles precisamente en innovar es cuando hay una verdadera convicción en el tema que no se está haciendo por cumplir con un programa de innovación punto sino porque verdaderamente hay unos líderes convencidos de que hacer las cosas distintas y darse la oportunidad de hacer implementaciones diferentes es muy valioso entonces creo que la parte cultural y de convicción verdadera tiene mucho que ver con para que eso no pase creo que cuando pasa es más porque por eso porque a veces está cumpliendo con un programa de innovación pero no hay una convicción verdadera obviamente pues sí también es una realidad que las estructuras entre más grandes pues es distinto un ejemplo como el que yo estaba poniendo que no es una organización enorme en que se puedan flexibilizar más rápido pero diría que la lo clave es eso que haya convicción y cultura Listo y tenemos acá otra pregunta Isabel ¿qué opinas del ranking de innovación en Colombia? en el cual las cinco primeras empresas son industriales en cambio en los países del primer mundo todas son digitales pienso que nos falta precisamente estamos lejos en términos de creo que ese tema digital no nos lo hemos acabado de no dicho si somos realistas no tenemos unas transformaciones digitales fuertes aún en Colombia lo cual genera ese tipo de rankings efectivamente creo que todo esto que está pasando nos está obligando a movernos mucho más hacia allá es impresionante puesto que todo lo estamos viviendo como por ejemplo nos llegan hoy en día solo por ejemplo en temas de comidas de restaurantes etcétera cuántas opciones para poder digitalmente que antes no existían pero sí creo que es un tema que tiene que ver con la madurez que no la tenemos aún pues realmente en Colombia y es un muy buen punto pues de análisis porque efectivamente no tenemos todavía como estas compañías tan maduras creo que estamos en un recorrido y pues todo esto va a ser claramente un acelerador super muchas gracias aquí tenemos otra pregunta acerca también como de tecnología entonces preguntan aquí si tienes la recomendación de algún autor de portal web en donde pueden encontrar herramientas de digamos de todas las herramientas de innovación que tú has expuesto alguna herramienta digital algún portal alguna fuente de información que tú confíes y recomiendas para que todos podamos seguir estando actualizados si hay muchas que si quieren luego les hago llegar a través de ustedes cuando compartamos presentaciones y demás a mí me gusta mucho Board of Innovation es una compañía de innovación que me parece que se está moviendo de una manera muy ágil dando temas muy interesantes me parece que es muy inspiracional y tiene simplemente en su website como mucha información reciente de cómo se está moviendo todo esto ok en el momento gracias y aquí otra pregunta todas las herramientas que tú nos compartiste todas las metodologías también son aplicables a lo digital o cómo se aplican para trabajar con la gente o empresas desde lo digital sí digamos que el Canvas I2 nació para agilizar cualquier proyecto de innovación entonces si bien su fin no es específicamente lo digital sí permite porque como ustedes vieron lo que permite es programar y pensar en todo lo que yo requiero y dentro de eso para mí pues está muy importantemente hoy en día la transformación digital entonces la respuesta sería sí digamos que en el I2 yo puedo meter y me obliga y yo creo que algo muy importante la transformación digital que se ve a veces no es hacerla por hacerla mucha gente está como con el afán de me tengo que transformar digitalmente antes incluso de esto del COVID y demás pero lo que uno encontraba muchas veces en esas empresas es que no tienen tan claro el famoso por qué de Simon Sinek que hablando de autores y cosas interesantes es otra persona que me parece que habla temas muy interesantes en innovación y él se pregunta no sé si lo han visto el why el por qué de las cosas más que el para qué o sea por qué la voy a hacer más que cómo o para qué y demás entonces es el why el por qué voy a hacer algo entonces creo que que eso es un un punto muy importante ahí y y el canvas de cierta manera lo que permite si se acuerdan de las etapas que tiene al igual que el mapa de empatía o todo el proceso que hablamos inicialmente de identificar oportunidades aplicaría perfectamente a si yo quiero transformarme digitalmente o mostrar en un momento dado que hace cualquier tipo de proyecto me quiero volver e-commerce etcétera si si lo permite hacer digamos Luis Isabel pues oye muchas gracias por habernos acompañado hoy por sacar tiempo para estar con nosotros así que muchas gracias para todos que nos están viendo compartiremos la presentación los recursos con ustedes también acuérdense que este video señora que era lo del pitch si quieren les cuento en dos minutos antes de que creo que tenemos que presentar a la persona siguiente cierto que bueno simplemente quería contarles que lo vimos en el slide del comienzo que me preguntaban pues un poco cuál es la finalidad y lo principal que hace Fichai y es en este momento como yo les decía a la vez que sembramos cultura e innovación que nos parece un tema muy importante en este momento es más agilizar proyectos de innovación entonces digamos que lo que vimos hoy es como lo que nosotros acompañamos en general y es ver esa parte y ayudarles a identificar muy temprano fortalezas de la compañía a empatizar mucho con su cliente y tener como muy clara esa parte de cómo cómo es a profundidad el cliente para luego sí cruzarlo con esas oportunidades que de verdad o sea a veces el mensaje no le queda difícil de entender en estas épocas como tan complicadas pero definitivamente lo que vemos cada día más es que sí se abren oportunidades grandes en la medida que se dan todos estos cambios entonces lo que más ayudamos es a lograr esa intersección a generar rápidamente como muchas ideas de negocio filtrarlas con nuestros clientes para que rápidamente tengan claro como ese camino estratégico o esos pasos a seguir para poder implementar después a través del I2 y como todo lo que vimos hoy estrategias es que ojalá si los ayuden a cambiar su rumbo adaptarse lo mejor posible pues a estos momentos para que no se nos olvidan Listo Isabel muchas gracias entonces gracias por estar con nosotros por sacar el tiempo el espacio recuerden que este espacio lo trae por subsidio y específicamente concepta que son escenarios para innovación este compartiríamos los recursos con ustedes y esta grabación que hará nuestro canal de YouTube acuérdense que nuestra cita es todos los martes y jueves a las 4 de la tarde con charlas de innovación nuestra siguiente charla es el jueves es una charla acerca de liderazgo y cómo reflejar agilidad en esos tiempos de incertidumbre una vez más muchas gracias y nos vemos entonces el jueves en el próximo de la tarde que nos vemos Gracias.